bueno buenos días mi gente mire quiero que se diviertan con este lindo paisaje aquí una parte alta aquí donde estoy muy bonito 2 palitos de coco ya para hacer una casita que iba a estar bonito bonito en lo más alto de acá para poder ver para todos lados estar observando estamos en el carao en tipuca hay alimentado le llaman la nariz del diablo a ver no sé por qué ahí está el llano galán comentado ya no las rosas para este lado para allá el capulín el delirio al otro lado luego acá está chile el agua a la parte de abajo si no vamos más para allá al otro lado está el cuco que nos queda 15 minutos de aquí de la casa luego el esterón para este lado delica calma se fue las tunas toro la playa negra jahuey tamarindo todo es aquí para que estamos rodeados de agua y le damos vuelta para el otro lado allá de qué lado estaría ya hay tantos lugares la playa de las flores la playa de la vaca la playa el toro la ventana la puntilla tantos lugares pero aquí hay muchos lugares bonitos bonito bonito vean cómo están los palitos de coco acá van a ver muy bonito bonito para venir a disfrutar aquí andamos caminando en esta mañana rico el clima tiro ocho de la mañana viendo a bien en filo light vea bueno los dejo saludos diviertas espero que les haya gustado este vídeo pesca y turismo aquí de lo alto uno de los lugares más altos de acá luego lo llevaré hacia arriba a la loma de nosotros los terrenos de a también palito esta palmera bonito lugar aquí para hacer una casa un ranchito para venir a estar de un rato hay una casa bonita abajo también pero ahora hay casa bonita entre medio del del mundo saludos